hola chicas como están bienvenidos a otro vídeo de youtube de comienzo el lunes el día de hoy no es ejercicio, no es menú saludable, no es el vision board, no es nada de eso hoy vamos a la playa y nos vamos con esta señora por acá y la otra señora por allá y nos vamos a Naples a pasar unos 2-3 días fuera de la rutina aunque no ninguna fuera de la rutina porque vamos a trabajar pero en la arena con la computadora así que bueno les voy a estar mostrando qué vamos a hacer y dónde vamos a estar y todas las cositas así que quédense aquí conmigo qué bonita esa conductora necesito grabar esa bandeja de pan no vienes a Maffa y Vanessa y dices tengo hambre miren esto y ya Maffa y Vanessa se comieron todo ya vinimos a hacer un pequeño mercadito porque nos vamos a quedar unos 2-3 días y bueno cosas para comer salir de viaje con Maffa y Vanessa es que estén en el celular trabajando mami, monetizando jajaja claro y vamos a hacer una, bueno Vanessa va a hacer una tabla de quesos que le quedan increíbles y vinimos a comprar las cositas y luego les muestro la preparación para que lo pongan en su casa si es así me gusta que trabajen por mí miren no, nos van a pagar a mi comisión hoy por estar conmigo todas estas cositas de cabeza no, no vale porque pensé tú querías grabar bueno lo único que nos dimos cuenta aquí en este Walmart de Naples es que como que el uso de la mascarilla no es necesario literal todo el mundo usa su mascarilla menos nosotras porque uno viene de Miami que la gente tiene que usar su mascarilla ¿me entienden? ¿de qué? bueno bueno nosotras, o sea nosotras sí pero aquí, o sea de lo que hemos salido aquí es que dijimos como que estamos en un supermercado y no lo estamos usando nadie lo está usando ni siquiera los que trabajan aquí así que bueno Dios nos ampara y nos favorezca las técnicas de las mascarillas este viaje es patrocinado por Vila Wang Mazda Miki Posh Más 58 Dollar Club Más llegado a nuestro hogar por estos dos días estamos llegando a nuestro hogar por estos dos días Cosa más bonita Y tenemos la playa que siga dos minutos Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino final Miren qué bonita, esta es la entrada Y miren qué bella esta casita Está hermosa Ay, tu tatuaje combina con esto Es esta Cabana Uy, qué bonito Iba a decir algo pero no lo puedo decir Que nos quitemos con zapatos Mira, es todo para cocinar Bueno, aquí están los shoes Está muy cute, me encanta Marica, el baño está espectacular ¿Tú qué crees que lleva aquí? Bueno, mami ¿Qué me gustó? Tenía un poquito de dudas No, porque es que yo he visto casas acá para venir y no me había gustado ninguna ¿Te acuerdas que te dije? Yo soy la experta Esto fue acá Ya, ya lo había escrito la señora Ya, ya lo había escrito Y Vanessa va a hacer un room tour Pero yo se los voy a hacer desde aquí, desde la cama Ya aquí venimos a trabajar también Así que, ay, qué bello Mira qué se ve con la palmera Miren qué bello Voy a mostrar más o menos qué fue lo que compramos Chips, fresas, manzanitas Una champanita porque vamos a hacer mimosas Jamón, agua y pasamos a más 58 Y miren esta espectacularidad que tenemos por aquí Ah, bueno, el pan de queso comido El mío Y cachitos y pastelitos y bombas son lo máximo Si ustedes son de Venezuela y quieren unos cachitos como de Venezuela Este lugar es increíble Y bueno, el pancito comido Y esta es nuestra mini cocina Y allá afuera tenemos una parrilla Para hacer unas hamburguesitas Que las vamos a hacer Y después de estar un ratito en la habitación Haciendo nuestras cosas Nos vamos caminando a la playa Qué bonito, esto parece como Margarita Para la gente que es de Venezuela Me entiende Y quería mostrarles que Vanessa Se compró un bolso hace como dos semanas Este playero Súper bonito Ah, miren qué bonito Súper lindo Y nosotros así como que Mija, ¿Ibas a meter un bebé o qué coño? Pero, miren lo práctico En serio Si pueden comprárselo Cómprenselo Porque de verdad Miren, aquí hay cosas El list se los dejo abajo Para tres personas Pobrecita Se debe estar muriendo de peso Pero, de verdad Súper grande Ahorita vamos a hacer un experimento A ver si Maffer Cabe en el bolso En serio Miren, qué grande es el bolso Pobrecita Mira, es más grande que ella Mira Vanessa, voltea un momento Nahuara Qué demasiado grande Y Llegamos al destino Espectacular Y ya conseguimos nuestro espacio Bien alejado de la gente Vanessa está haciendo el set De fotos De videos De Instagram Pero, miren Esta arenita Blanquita Y el mar se ve Amazing Si reconocen a esta persona Que está allá Miren el sol Cómo está O sea Yo estoy súper morenita Porque Ya yo había ido a la playa Y estoy segura Que aquí me voy a poner Súper más morenita Miren qué espectáculo Demasiado bello Y estamos esperando El atardecer Quiero mostrarles Cómo estoy de morena Vanessa Ay, qué bonito Mira Ahí está Parte de la arena Bueno Y Vanessa Por tercera vez Consecutiva Ya me gradué Está preparando Su mágica Cheese Board Entonces Vamos a revelar El secreto No son los ingredientes Es las manos Quien la hace Literal De verdad De verdad Es huevo Punto De pan O porque Te quedan Pasado bonita Ay, gracias Con esto Pan Y más pan Estos son los ingredientes Que vamos a utilizar El día de hoy Ay, y la mermelada La guardé aquí Ok Ok Hay que recomendar Muchísimo Esa mermelada Uf Divina Es deliciosa Bueno La canción de la mermelada Y aquí están las fresas Ok Paso 4 Número 1 Picar los Los panes Ajá Ya los piqué Ok Ahora necesito Que mis ayudantes Me vayan a lavar Las fresas Ok Fresas Paso O cualquier fruta Que tengan, ¿no? O no es necesariamente Fresa Sí, sí Lo que pasa Es que tienes que Como que saber Combinarlos Con el queso Por ejemplo La manzana Queda muy bien Con el queso Rit Que es el que tiene Guau Ok Igual las uvas Y fresas Ajá Vamos a para que vean Como La magia de la canción Para que se vea lindo Van como que llenándolo Los ¿Cómo se dice? Los huecos Sí, de la tabla Exacto Solo que bueno Ahorita tenemos un espacio Bastante limitado Sí, quiero que vean La cocina Por favor Un momento Así Así Ok Paso número 2 No salió con el jamón Cerrado Pero lo van a agarrarle Entonces hace como así Luego como lo arruchan ¿Me entiendes? Mira mami Hermano Sí Miren esto Una guará Mami Guau Para contrataciones www.vide1.com Este brindis Es por todas las cosas buenas Que han venido Desde la cuarentena A pesar de Salud Salud Y que se repita Y son las 5 de la mañana Brother Miren estoy grabando Y ni siquiera se ve Nada Este está oscuro Y la energía Increíble Buen día O sea ¿Qué es esto? ¿Qué clase de viaje Es este? ¿Qué clase de viaje Y son las 6 de la mañana Y nos vamos a Ver el amanecer En la playa Yo me voy a llevar Estas sandalias nulas Y bueno Como que la levantada A las 5 de la mañana Puede que haya valido El esfuerzo Se hubiese quedado En la casa Y volvimos a venir A la playa Nos habíamos ido A cambiar el caje De baño Y ahora miren Esta es nuestra cámara De buenas fotos Sí En la mañana Hicimos bastantes Fotitos acá En el amanecer Que se les voy a dejar Aquí Para que vean Un poquito De lo que hicimos Y nada El sol está bastante fuerte Y lo que les voy a decir Sinceramente Es que esta playa Vemos que Como que La distancia No se cumple mucho Literal Como que intentamos Ponernos lejos De las personas Pero como que No funciona Hay pulgente Y bueno Nada Aquí estaremos Por el resto del día Y les estaremos Mostrando Pero esta no seamos Marita Mira eso Qué feo No quiero No Pero por qué no Bueno Les quiero contar Una historia Yo vine con Gasparini Y ella dice Que está bronceadita Y bueno Ya agarro colorcito Pero bueno Yo me lo agarré solito Lo que pasa Es que a punto Mi favor Es que ya yo había ido A la playa Entonces agarré Color Esa marca es de la playa pasada Si no la de ayer Ajá Esta marca es de la vez pasada Y estábamos hablando Que Vanessa Está Loca Del coño Si yo les contara Pero bueno Seguramente Venía en el periodo de hoy Ya Exacto Exacto Pueden imaginar La verdad Sí Es que me parece En el periodo de hoy Obviamente Es como que me odio Me amo Estoy fea Pero esta es la que se Un minuto Wow Estoy amazen Y desde que No Pero está bien Es parte de ser mujer Y bueno Quería mostrarles la playa Pero está tan llena Que no No se les voy a mostrar Como Vanessa toma sol Miren No deja de pensar Ni 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 Como tiene la emoción Yo me voy a meter a bañar Ahorita Porque acabamos de llegar De la playa De hecho Miren Mi cabello Pero quiero mostrarles Porque nosotros trajimos nuestra chef Personal Y bueno, quiero que vean La otra tablita Que hicieron por acá Y esto es que si, puro pan Puras cosas, desayuno Y Miren que delicia ¿Hay café? Sí, dice café Berta, la está ahí, su café No, ahora miren Aquí tenemos esto para preparar unas mimosas Miren, les presento a la chef Y me voy a bañar Y bueno, vinimos a cenar Miren que bonito, les voy a mostrar el lugar ahorita ¿Ok? Qué linda nuestra cena romántica O sea, la Sí, ya está Lindo sol Lindo sol Uy no, miren Hasta los lentes Estamos en la playa En el bosque Miren, se ve demasiado oscuro Y que es de noche Esta vez íbamos a agarrar el amanecer Porque ayer Nos levantamos a las 5 y media Y ya Salimos a las 6 Y ya Había sol Entonces Ahora sí Lo vamos a agarrar Porque todo está Súper oscuro Esta es la hora perfecta Para no encontrarse a nadie No sé por este lado Todavía nada Pero Por este Ya casi Bueno, no hemos tenido tanta suerte Porque se supone que el amanecer Tenía que ser de este lado Miren cómo está de este lado Pero Lo volteas hacia allá Está muy lindo Así que bueno Nos conformaremos con A falta de trípode Usted use la arena Si usted quiere Usted puede Bueno Ella se estaba Quejando De que sus zapatos Gucci Por favor muéstralos Los dañó Son los más cómodos del mundo Ella dice Ay no duran nada Pobre ¿Con qué los lavaste? Les pasé una esponja Y tenía Pullas Pobre zapatito En vez de pasarle un poñito Le pasé una esponja Y obviamente se peló Porque el cuero Y el cuero blanco Es súper más delicado Pero Está todo chaval Ay Dios Y ya estamos listas Para irnos A Miami De vuelta La pasamos delicioso Ya Entregamos la casa Ahora Nos vamos A comer Madre ¿Por qué? Marico Porque yo le doy no habla Y yo Marico Se dañó el control Y yo como una idiota Yo como una idiota Brio Y el señor ¿Qué pasa?